Han pasado ya varios días desde la gran crisis del partido de la gente y esto no parece parar siendo ahora que la prensa se ha puesto muy duro y que ha acabado mucho a Parisi como a ese partido siendo Tomás Mochatti uno de los que más ha criticado ahora en el último tiempo tratando a los que son una bolsa de gatos y que no da para más al mismo tiempo que vemos una cierta voltereta en el discurso de Parisi que partó siendo muy duro con los diputados que votaron por la izquierda y por Milosevic a pasar a tomar un tono casi más de perdonarlo y dejar eso pasar de lado mientras que el diputado Johannes Kaiser hizo una grave denuncia sobre una votación en el Congreso donde se acaba de dar unos millonarios subsidios a un banco internacional que tiene su sede en Caracas, Venezuela Todo eso lo vemos a continuación Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores, el economista Merluciano y Ana María que se invitaron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube Así que muchas gracias, se los agradezco mucho y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por Criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube Pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales Hace poco, el diputado por el Partido Republicano aunque ahora, si no me equivoco, lo sacaron, pero está en su bancada básicamente de los republicanos Johannes Kaiser hizo el siguiente anuncio revelando la votación que no ha sido muy mediática lamentablemente dentro de la Cámara de Diputados Y cito, la clase política de este país le da una explicación al pueblo por esta votación Aquí se resolvió entregar el equivalente a, y el número se equivocó 96 mil millones de pesos anuales por 15 años a la Corporación de Fomento Andino un banco internacional lleno de diputados políticos Y lo que muestra ahí, en la práctica, es una votación por todo el Congreso de algo que recibió el apoyo tanto a la izquierda como a la derecha exceptuando unos pocos casos en que se dio más de 96 mil millones de pesos a un banco internacional ¿Cuál banco internacional? A la Corporación Andina de Fomento Es un banco que se supone que es para apoyar países latinoamericanos y el desarrollo que en realidad no ocurre eso y al final es un pollo en el cual se deposita constantemente dinero y hay ciertas acusaciones de irregularidades que tiene además, ustedes ven, Caracas, Venezuela Entonces uno se preguntaría si es justo o si la población aceptaría que parte de su dinero que pagan en impuestos que día a día pagamos con ese robo legalizado que son los impuestos a el Estado se vaya para subsidiar un banco internacional que está en Venezuela ¿Por qué? No habrá problemas más urgentes en materia de seguridad, salud, pensiones, vivienda y una serie de otras materias ¿No será tal vez mejor poder bajarle los impuestos a la población, por ejemplo el IVA y así todo es más barato? ¿No será mejor de esa manera bajar el impuesto específico al combustible y así baja el combustible y el precio de todo? Pero no, claro, nuestros políticos, exceptuando en unos pocos casos decidieron apoyar en masa este millonario subsidio a un banco internacional que tiene su sede en Venezuela cuando es una injusticia enorme que se le saque el dinero del bolsillo al trabajador para pasárselo a estos organismos internacionales que estamos subsidiando en este caso en Venezuela y esto recibió el apoyo de todos los sectores políticos en realidad porque unos pocos casos votaron en contra, la mayoría del partido republicano aceptando algunas excepciones pero lo que podemos observar es que el resto votó a favor o simplemente se abstuvo o no fue a votar y dentro de eso tenemos casos desde la derecha a la izquierda de manera generalizada también tenemos por ejemplo el caso de Gloria Navellán que era de los republicanos hasta hace poco, ahora la bancada del partido de la gente también votó a favor de este millonario subsidio vemos que los comunistas votaron a favor el frente amplio, la centro derecha y el centro igual la democracia cristiana como también el partido de la gente donde vemos casos de los dos lados, de aquellos que apoyaron a la izquierda y de aquellos que apoyaron a la derecha en el partido de la gente votando a favor como el caso de Víctor Pino que votó también a favor de este millonario subsidio con el dinero de los trabajadores chilenos como también el diputado Rubén Ollarzo también del partido de la gente, cada uno de un lado distinto de las facciones y otros como es costumbre decidieron no ir a votar para no votar a favor ni en contra pero no se opusieron a este millonario subsidio internacional como el caso del diputado Gaspar Rivas que también estuvo asociado a esa controversia y hablando del partido de la gente su crisis ha continuado porque lo que hemos visto es que aunque están divididos en realidad están intentando ahora acercarse por los mensajes que dio Parisi y dentro de eso la prensa ha sido muy dura con ellos los ha empezado a criticar bastante, todos los sectores políticos también de manera justificada tomando en cuenta la votación que hicieron a favor de Vlado Mirosevic y el candidato del frente amplio con el partido comunista y dentro de eso tenemos las declaraciones por ejemplo de Mochati que dijo que eran una bolsa de gatos El partido de la gente es una bolsa de gatos en estos momentos, esa es la verdad y resulta que llegaron funcionarios de la policía de investigaciones después de una denuncia de Karen Medina, de Rubén Ollarzo, de Gaspar Rivas, de Francisco Pulgar porque ellos dijeron que había una adulteración de las actas donde se habrían hecho modificaciones reglamentarias que permitieron la sanción al diputado Pulgar pero que no habrían sido ratificadas por ese sector de la bancada y por lo tanto por eso también habría que toda una situación incluso de carácter penal que tiene que ser investigado por policías policías al interior de la cámara pero es decir, esto no da para más Ahí lo ven, las propias palabras de Mochati bastante duro y en realidad tiene razón eso está también en un contexto de algo que él menciona de cómo ahora está metida la PDI la policía de investigaciones a nivel de policía por estas materias porque ellos denunciaron a aquellos que están intentando purgar aunque ahora vamos a ver que no tanto el partido de la gente que habría habido actos menos fraudulentos de modificación de actas de manera menos ilegal para hacer estas expulsiones y que por lo tanto no se puede y ahora se metió la policía a investigarlo es impresionante cómo era un partido que iba a dar al alza y tan alto y ahora tiene una caída estripitosa y en los últimos días lo que habíamos visto era un discurso más bien duro por parte de París y de que tenía que haber sanciones y muchos decían que tiene que haber una purga al interior del partido de la gente que era una de las pocas cosas que podían hacer que ganaran algo más de credibilidad de nuevo al expulsar a aquellos sectores que decidieron aliarse con la izquierda radical pero aunque eso fue lo que dijeron originalmente y vamos a ver por qué es esto en realidad es un cálculo político hemos visto cómo París y cambió el discurso y ahora casi que están dando un discurso que hay que perdonar a estos diputados que votaron por la izquierda radical no, que hay que dejarlo ir que todos nos equivocamos y en realidad se empieza a hacer un discurso e intentar hacerle apología a estos políticos nuestra intención es extender el siguiente comunicado la diputada Karen Medina el diputado Rubén Ollarzo y el diputado Francisco Pulgar comunican que la votación realizada el lunes recién pasado obedece a mantener la palabra al acuerdo administrativo firmado previamente al juramento a la fecha 11 de marzo del 2022 es menester mantener la palabra y el honor de un acuerdo respetado que el voto no es al diputado Vlado Mirosovic no es al diputado Vlado Mirosovic sino que mantener la palabra empeñada es fundamental que las bases sepan que no hay traición alguna ni menos en faltarles al pensamiento de centro que tenemos en nuestras prioridades partidarias por cuanto en nuestro partido no hay espacio para las ideas liberales ni menos totalitarias pues ante todo somos demócata finalmente no olvidar que las mejores ideas de un sector u otro que consideramos que son buenas para Chile las implementaremos el PDG y Chile son primeros tengo que agregar que el diputado el diputado Gaspar Rivas él no votó por el señor Vlado Mirosovic pero él también concurre a esta carta sin el la frase o el párrafo indicado en donde se individualizan a los dos a los tres diputados en cuestión muchas gracias a los tres diputados a los cuatro diputados por haberme enviado esta carta y creo que es un gran pero gran gran paso para que busquemos la unidad y la mejor coordinación porque Chile necesita al PDG y el parlamento necesita a nuestros parlamentarios ¿de acuerdo? así que creo que esto sea un tremendo 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 paso tremendo y quiero decir de que todos todos cometimos errores todos todos ¿ok? y la generosidad y la generosidad y la generosidad que tiene el PDG que somos un partido de la gente de la gente espero que esto ayude a cimentar una sola cosa a que estemos más unidos que nunca y demostrar que el PDG unido que podemos estar enojados si nosotros también hemos peleado con con Barba Yelata con con Juanma con Pedro que Pedro es muy sensible se hace el duro pero es sensible etcétera pero hemos salido adelante siempre ¿de acuerdo? yo le mando un gran afecto y agradecimiento a los cuatro diputados y si yo puedo servir para algo yo feliz de apoyarlo a todos ahí lo ven ahora la pregunta es ¿por qué se cambió de discurso? si se fijan es una justificación de que bueno todos se equivocan etcétera y esto está en un contexto después de haber leído una carta en la cual los diputados que querían sacar todos estos que votaron por la izquierda más radical dicen que lo hicieron no para apoyar a la izquierda ni al gobierno sino para cumplir con su palabra lo que es bien curioso porque no tuvieron problemas en romper originalmente el acuerdo que habían firmado con los comunistas en romper después el otro acuerdo que firmaron con la derecha y después dicen no es que era para cumplir la palabra original curioso ¿no? curioso entonces no es muy creíble eso casi parece como un intento justificarse para dar de que esto se olvide y continuar con su estructura formada la pregunta es ¿por qué París y por ejemplo que es la figura principal del partido de la gente a nivel de reconocimiento aceptaría esto y todo es por cálculo político cálculos de poder que chocan con los principios pero cuando le importaban los políticos en los principios porque hace poco se anunció que había una posibilidad real que todos estos diputados que eran tres del partido de la gente como militante y uno que era parte de bancada y que se expulsó como lo estaban sacando podían irse para otra parte ¿a dónde? la bancada ecologista esa misma del partido ecologista que apoyó a Beatriz Sánchez como candidata presidencial hace algunos años para que se vea la tendencia ideológica entonces aquí hay un tema que si esos se iban del partido de la gente y de su bancada pierden apoyo menos diputados en el congreso significa menos poder de influencia y aunque esto en el día a día el ciudadano común y coherente diría bueno no influye tanto porque van igual a votar de mala manera y lo que importa es hacer lo correcto y impulsar principios a nivel político hacen el cálculo todo esto es un tema de poder entonces vemos como lentamente el discurso lo cambiaron de no hay que ser duro que hay que castigar todo eso a bueno hay que perdonar si todos nos equivocamos un pasito en la dirección correcta y al final París empieza a ser como el que hace el blanqueo de eso todo eso por parte de las luchas internas probablemente por esta lucha de poder o tal vez se preocuparon por estas investigaciones que hace la PDI no lo sabemos pero hemos visto esa voltereta que aunque puede significar que actualmente no se les vaya a ningún diputado y de esa manera como partidos se estructuren de manera más uniforme y no pierdan poder en el congreso si va a destruir de manera bastante dura la poca imagen positiva que todavía les quedaba y que empezaron a decir de que bueno que esto era inaceptable o que no puede ser porque empiezan a hacer estas jugadas políticas sorprendente no así son todos los partidos políticos pero por eso siempre mencionamos que lo importante es empoderar a la ciudadanía a las personas comunes y corrientes a las familias comunidades locales y creer en principios en valores y no en políticos que inevitablemente con sus sucios partidos siempre terminan traicionando a sus votantes y los ideales que supuestamente defiendan pero que les parece un poco este cambio de discurso de París y como también las duras críticas que hace Tomás Mochatti a la vez de estos millonarios subsidios apoyados de manera transversal en el Congreso a este banco a nivel latinoamericano a la Corporación Andina de Fomento entonces comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!